Hoy es el segundo día de visita en el Sur, ayer estuvimos con el equipo en Malargue, hoy estamos en San Rafael. Bueno, y la idea es, como lo hemos hecho a través del coordinador diariamente, pero hacer un acompañamiento presencial con todo el equipo, a todo el equipo de salud del Sur que está trabajando tan esforzadamente en la pandemia. Para acompañar y agradecer presencialmente con todo el equipo el esfuerzo que está haciendo día a día todo el equipo de salud para atender a los vecinos, a los santafelinos y a la gente del Sur en estos tiempos de pandemia que nos han tocado inéditos y difíciles. En realidad tenemos un sistema de salud fortalecido. Los mendocinos tenemos que estar orgullosos del sistema de salud pública que tenemos porque ha sido prioridad en la gestión anterior, lo es en esta gestión y hay mucha inversión. Con un criterio muy federal y muy regional, todos los recursos de la provincia fueron distribuidos y ustedes han tenido el Sur provincial en general y en particular San Rafael, un aporte de recursos muy importante. Ustedes han tenido un laboratorio de biología molecular casi desde el minuto cero de la pandemia. El tema de los insumos es una gestión diaria y en la medida que con una logística apropiada se van adecuando y se van dando hoy. Y lo quiero decir absolutamente claro, el gobernador de la provincia, el presupuesto 2020 y los recursos 2020 fueron priorizados para salud. Ahora va a haber aperturas de paritaria. Todos queremos, la verdad, todos queremos que la gente perciba como salario lo que necesiten y lo que sea justo para la tarea que realicen. Hoy está ordenada la apertura de paritarias y será un tema que va más allá del recurso humano en salud, sino atraviesa a todo el recurso humano. En el día de hoy hay una reunión con gente, con OCEP Central, ha llegado la autoridad de OCEP Central, el doctor Recepciones, con las organizaciones privadas, con Círculo Médico aquí en el sur mendocino para tener ahí un arreglo y si necesitamos. A ver, yo en esto quiero ser clara, la pandemia es un problema de todos y el sector privado tiene que priorizar la atención de la pandemia. Es salud pública, la salud se financia básicamente por el Estado, por PAM y por OCEP, son los grandes financiadores de salud. El sistema de salud pública en la provincia de Mendoza es un sistema de salud fuerte, de calidad.